Y hola que tal aventureros coloridos y coloridas sean bienvenidos a un nuevo video más y la verdad que esto cada vez se pone épico ¿Por qué digo esto? Luego de que Nando confesara que le daría un beso a Poli y Coloridas Lila hace una publicación en Instagram hace unos cuantos minutos poniendo una frase que dice ¿A dónde creen que me llevo a Yolo? O sea chicos ¿Por qué se lo lleva el Capitán y ellos dos solitos? ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Será algo? ¿Una venganza para Nando? ¿Para ponerlo celoso? ¿Qué creen que está pasando en el fandom de Yolo Aventuras? En el fandom de Las Coloridas chicos Esto se está poniendo muy interesante luego de que Panda y Mariana ya no están momentáneamente Están pasando cosas muy pero muy raras entre ellos Así que cracks deja tu comentario y si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita Así podrás enterarte de todas las cosas que están pasando en Yolo Aventuras Y bueno chicos si quieres ganarte diamantes gratis tan solo tienes que entrar en los links que están en la descripción del video Y seguir los simples pasos de la página Nos vemos ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!